¿Podrías hacer ese gran favor? Esta es una oportunidad estupenda y puedes pelear con toda confianza Muchas gracias, video, como siempre dando esos animes, ¿no? Esos ánimos, esos ánimos, no ánimes Pero bueno, la verdad, siempre eso es importante, ¿no? Sobre todo hay que pelear bien, porque ya saben que a veces las cosas se ponen un poco complicadas Cuando tocan personajes muy poderosos, pero bueno ¡Así debe ser! ¡Hola, hola, gamers! Buenos días, buenas tardes y buenas noches, ¿cómo están? Espero que muy bien Bueno, continuamos con más de ver a cómo se te pudo Tokaiten Kaichi 3 latino Y los gameplays de la lotería Así es, continuamos con la isa de Mateo Nero actualizada Bueno, en este gameplay de la lotería vamos a comenzar, digamos, desde cero Ya saben que en estas dos batallas anteriores Fueron personajes elegidos por mí Porque quería mostrarles más o menos lo que son personajes nuevos O al menos lo que pude encontrar más o menos nuevos No sé si se me habrá saltado por ahí alguno, pero bueno Bueno, acá vamos a dejar que participen ellos también Si es que salen, ¿ah? Ya recién de esta batalla, la siguiente vamos a tener que vetar, digamos, algunos para las siguientes, ¿eh? Así que bueno, voy a divertirte para esta batalla Entonces, ¡vamos! Muy bien, las reglas ya saben cómo es esto en estas isos Que, bueno, cada vez se actualizan y tienen personajes que a veces no se piensa que pueden estar Pero están, en realidad, son tremendos Pero bueno, está todo correcto, todo muy bien Y aprobación de la pita Cabeza de Fragilacón, cabeza de Gran Genki Muy bien, arrancamos, a ver El primer aleatorio para mi equipo será ¡Oh! El Super Bellito, Super Saiyan White Bueno, este Bellito ya no salió en la anterior, ¿no? No, no, en la edición anterior salió Siguiente aleatorio para mi equipo será Whis, muy bien Siguiente aleatorio para mi equipo será Botamo Siguiente aleatorio para mi equipo será Radix Siguiente aleatorio para mi equipo será Otro Super Saiyan White Bueno, no fue un mal equipo, ¿eh? Creo que tenemos un buen equipo hoy con Meguito Con Whis, con Botamo, con Radix Y con los Super Saiyan 3D Bueno, los White Hay muchos Super Saiyan White aquí A ver, el equipo de la máquina El primer atrope el equipo de la máquina será ¡Cottens! Muy bien Siguiente aleatorio para mi equipo de la máquina será No, ya había salido el siguiente atrope el equipo de la máquina será El Kakaroto, muy bien Este Kakaroto es bueno Siguiente aleatorio para mi equipo de la máquina será ¡Cohanda! Siguiente aleatorio para mi equipo de la máquina será ¡Brolly! No, este troll es poderoso ¡Brolly Super Saiyan 5! Muy bien El siguiente aleatorio para mi equipo de la máquina será ¡Sama! Su fusión Muy bien, bueno Estos 10 ya estarán vetados en la siguiente batalla No van a salir Si sale alguno de estos, no salen, ¿eh? Bueno, el lugar y la música son aleatorios Así que bueno, gamers Estamos listos para esta batalla, entonces ¡Vamos! Y no se olviden, gamers De darle al canal de Facebook Seguimos por Twitter Por Twitch TV Les salió el video que son Si quieren saber cuando subo Gameplay Se activa la campanita Que si no, Sama se impresionará Muy bien, este es el lugar elegido para una batalla Más de la lotería Si es la lotería Continúa Vamos con todo Por la victoria Ya veo Entonces Te mostraré Las habilidades ¿Qué mierda? Le salió la voz de Kakaroto Me parece Bueno A ver, vamos a ver ¿Qué tal nos va? Bueno Los Super Saiyan Guaya A ver Ahí va Toma Combo Subraker Dale, dale ¿Qué pasa contigo, Bechito? Bueno Bechito ya saben Que tiene un gran nivel Aquí Este Super Saiyan Guaya Le puede ganar a muchos Es una especie De semi-chetado Semi-chetado Yo le digo semi-chetado Porque no está del todo O sea, no, no, no Un chetado, un chetado Es el que está chetado De poderes De, de, de De full power Algunos de De, de ya saben De vida Y todo eso Pero un semi-chetado Está más o menos chetado De una sola cosa Por ahí Este digamos Que está chetado De los técnicos también Ahí va Toma Lo siento ¡GOTEN! A ver, vamos ¡Full power! ¡No! Ahí está Aunque este necesita poco Para hacer un full power Ahí va Ahí está Esta técnica Ah, ya comenzaba No sé si le voy a esquivar Ah, estaba de espalda Estaba de espalda No, 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 no La falsa confianza No, no, no Ahí va Toma Bueno, como no Oh, bueno Ya comenzaste No puedes ganarme Combo Raker Bueno, no tome necesidad De hacer un máximo poder Caíste la trampa Caíste la trampa Ahí está Las batallitas lunares Papu Vamos, vamos Dale, dale ¿Qué pasa? No pasa nada contigo GOTENS GOTENS Toma A ver, a ver Combo Combo El pack del combo El pack del combo Bueno, aquí está el pack del combo Bueno, igual el GOTENS No sé No, no, no No vi si este GOTENS Tiene más de transformación En el Super Saiyan 3 No creo que llegue En el Super Saiyan 4 todavía Creo que todavía le falta mucho Para llegar a ese nivel Bueno, ya saben que entre ISO Y ISO varían esas cosas ¿No? Ahí va Ahorita van a ver que solamente Necesita dos para hacer full power Creo que este Este bellito solo necesita dos Ahí va Toma Ahí está Máximo poder Vamos No, 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 no Ahí está Por la espaldiña La espaldiña La espaldiña La espaldiña La espaldiña Eso te gusta, ¿no? La espaldiña Pues bueno, ahí está Ahí está Con todo, con todo Te damos Pero bueno Ya casi estás por ser derrotado Lo siento mucho GOTENS A ver, a ver, a ver, a ver No, solo creo que si lo manda No, no, no Se quiere cambiar, eh Ahí va Hay que agarrarle y mandarlo No sé si me llegue No sé si me llegue a darle Máximo poder A ver, sí Creo que sí Ahí va La Zenga Toma Ahí creo que lo agarré Pero no sé si le daré No creo que No sé si sobrevivió Sí ¿Sobrevivió? No, no, no sobrevivió Bueno, bueno Pensé que iba a sobrevivir, eh Porque no estaba lo suficiente Pero bueno Pongas el futuro Ahí va, vamos a traer Wizz Con Wizz A ver, no sé qué versión de Wizz era, eh Está bueno que no le haya puesto Tantas barras de vida Me parece que solamente Tiene una barrita azul, eh Está bien porque si no Las batallas se hacen muy Muy largas en realidad, eh Está bien la barra de vida Que le ha puesto, ahí va Ahí va, pataditas van Pataditas Vienen A ver, bueno También quieren técnicas Pero la gente también Quiere técnicas a veces, ¿no? La gente quiere técnicas Bueno, acá también Tiene técnicas también Ahí está Bueno, velocidad, velocidad Velocidad, velocidad Buena, buena Este Wizz no sé Creo que me parece Que es el que tiene Ahí está, las lunares No Cuidado Oje, ole Ahí No, no, no Justo no cayó No cayó la trampa No cayó Golpea, ahí está Ahora sí Toma, combo breaker Vamos Eso, dale con todo Ahí Afuera Este Wizz, a ver No sé No si tendrá para checarse Así nomás, a ver No sé ¿Qué técnicas es eso? ¿Qué es eso? A veces también A los personajes Que, digamos De este juego Por ahí que los van editando Los van editando Le van poniendo más técnicas O los van cambiando de técnicas Y todo eso Bueno, bueno Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver No, no fake Ahí está ¿Qué pasa? Gohanda No, no tiene este full power Qué raro que Wizz no tenga full power Es raro, es raro Pero bueno Ahí viene Ahí viene Ahora estoy listo Ahora sí Hay que mandarlo a volar No, no tiene seguiría este No tiene seguiría Solamente he visto un Wizz de estos que tenía seguiría Ahí va la contra Ahí van los combos Un Wizz del gran y poderoso Wizz Y hay que destruir todo Hay que destruirlo Ah, mira que se me acaba el full power Se me va a acabar ahí No, no Mira esa contra Ahí va Como No, mira cómo pasa de largo el huevo Que este No Acábalo Ahora sí Me hay que darle una chance Bueno, por ahora le estamos ganando tranquilamente Así que A volar Ahí va Pataditas van Pataditas Vienen Papu Next Este se ve un poquito más difícil Ahí va Vamos a botar Vamos a botar Bueno, este botar Está inspirado en Dodoria Creo que ya lo he utilizado antes Es lento Pero tampoco no es malo No es malo este gordito No es malo No es malo No, no Cuidado Ole, ole, ole Ven pa' acá Ven pa' acá Es un poco lento Es lentísimo Pero bueno Hay que acostumbrarse No más Hay que acostumbrarse Ole, ole A ver A ver si al menos No sé si le podría ganar con este lento Porque La verdad a mí me cuesta pelear Algo con los lentos Y con todo eso Pero por ahí Podemos hacer algo A ver, a ver, a ver No, no, no Dale, dale Buena contra Buena contra No No le pude adivinar Ahí justo Pero bueno A ver esta batalla Tenemos que ganarla Tenemos que ganarla Justo ¿Por qué tiene la voz de radio? Me parece No, no sé A ver, va No No, la voz de troll Parece que tiene No sé si Ahí está Sí, sí, sí Algo de la voz No, la voz de número 17 De super número 17 De super número 17 A ver, ven pa' acá Ahí va Toma Velocidad, velocidad Full power No tiene full power Pensé que así tenía Wee-wee Pero bueno No importa Estamos ahí Tampoco no nos ha sacado Mucha ventaja Pero bueno No sé ¿Por qué mierda? No sé ¿Por qué carajos hizo? No tiene full power Este Este Winnie Pooh Oh, no tiene full power Qué raro Pensé que sí lo tendría Pero bueno No importa Ahí creo que le podemos hacer daño Ahí Toma Hay que dar No, ya me cago ahí No Bueno, no importa No importa No importa Oh, le bajó bastante Le bajó bastante A Winnie Pooh Vamos, vamos Vamos, que le podemos ganar Al menos dejarle un poco más jodido Es la única forma Eso, vamos No, ya pa' qué mierda Es eso, weo Ahí, vamos No le puedo tirar un poder Creo que necesita mucha energía Para hacer un poder Nomás No me parece No me parece que sea así, eh A ver, ahí creo que Ahí creo que lo podemos ganar Tiene la bola de Dodoria también Pero bueno Ahí lo agarraba por todos lados Toma Ahí está Es parecida a la técnica de Boo Me parece que es esa, eh Me parece que es muy parecida Es una combinación De la técnica de Goten Con la de Boo Me parece, no sé A ver, hay que darle Hay que darle Hay que darle Está con lentitud de carga Y ahora nos toca Nosotros el full power Ahí me lo voy a esquivar Mira, ya ven Ya ven Ya ven La máquina de Mierda Siempre te esquiva ese golpe Siempre La gran mayoría No, obviamente Como es grandazo No tiene sentido de golpe Pero no va a tratar De tirarle el máximo poder Toma Una mierda Weebon Ahí está Ahí tiene la armadura La armadura A ver Servirá Servirá la armadura La armadura Al menos un poquito Ya me cago ahí No, estaba muy cerca Estaba un poquito más lejos La esquivaba A ver, vamos a ver A Radix A ver Bueno, bien Le rompimos la defensa Le rompimos la defensa Bueno, este radio No sé si está enchetado Porque hay un radio Que está enchetado, eh No sé si este radio Supongo que está enchetado No lo sé Pero bueno, creo que Aquí le podemos ganar Tranquilamente Lo siento mucho Te tengo, Kakaroto Toma Vamos, vamos Más poder Más poder Más poder Más poder ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde se metió? ¿Dónde se metió? Ahí está Creo que me perdió de vista, eh Por un ratito No me perdió de vista Pero bueno Ahí está Eso, dale Ahí está Golpea No, no ha caído No cayó No cayó No cayó Dale, dale Ahora déjate de huevada Ahora sí Acábalo Ah, cabezazo Van, cabezazo Vienen Ahora sí Ya acabó Ahí se lo agarró Muy bien, listo Uno menos Por fin Ya era hora de acabar con este Kakaroto Kakaroto poderoso Igual el Buñipuno Le dejó Lo dejó ahí Toma Lo dejó debilitado igual Así que no No hay tanto problema No hay tanto problema Oh, scrolls No, no Puta madre ¿Para qué cambié, huevón? Si Radies tenía que pelear con él Me equivoqué ahí A ver Vamos a tratar de ganarle Ahí Radies tenía que pelear con él Porque creo que Este Radies le hacía la batalla Aunque no lo crean Ahí está Fuera de acá Fuera de acá ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Eh No Este trolley no se estará chetado Porque no sé Cada vez que veo este trolley Me hace recordar las batallas anteriores Con los Obrosein 5 recontra chetados Qué buena contra, papu La verdad Ese es en serio Aunque sigue siendo lento para las contras Ahí van los combos Riker No Esos poderes que te tira así Me parece que está un poquillo chetado De poderes Pero tampoco no está chetado Como el trolley Que de repente los que siguen Han bien visto Bueno, han visto las batallas Con el trolley El primero El de Tachibana ¿Se acuerdan? De las técnicas del Morenoob De yo soy tu padre Esos trolley ya no No los he visto todavía Pero bueno Ven para acá Ven para acá Ven para acá Ahí está Ay, me cago No importa trolley Ey Eso es todo 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 No pasa nada 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 con ese nivel A ver, a ver Ven para acá Ven para acá No pasa nada No pasa nada Trolley Va Cabezaos van Cabezaos vienen Es parecido a la técnica de Raditz esa No lo puedo agarrar con los poderes Ahora Buena contra No, otra vez La típica Se tiene caimera Siempre, siempre me apresuro Full power Mierda Me va a sacar ventaja Este trolley Y ya comienza otra vez Con las contras Vamos, sígueme No pude hacerle las contras Me demoré un poquito Un segundo Un segundo me demoré En hacerle la esa Espero que me apresuré Mejor dicho Me apresuré un poco Pero bueno Hay que darlo todo Hay que darlo todo Hay que darlo todo Porque no tenemos otra vez Como para ganarle a este trolley Creo que le metió puro poder No sé si le llegaron Le alcanzó a hablar Con mi técnica De, digamos Con otra No, no Era el momento Ahí se lo aturdía Vamos Una tenemos que Ahí Eso, muy bien Una tenemos que esquivarle Menos Dale, dale Ahí está Golpea Pega Y esquiva Ahora sigue lo Kakaroto No sé si lo puede agarrar Ahí bien Por fin lo puede agarrar Así que bueno La batalla por ahí está pareja Por ahora Necesito más poder Necesito más para ganarle No tenemos de otra Trolley Toma Esta es la transportación No te la esperabas ¿Eh? ¿Te gustó esa? ¿Te gustó esa? Trolley A ver Ahí va Cabezazo man Cabezazo Tiene Y acá estoy otra vez Trolley No, mira Se me cayó Pero buena Buena Ahí está Ahí van Las batallitas lunares Papu Me voy a derrotar Que Kakaroto No, que Kakaroto Ni que Kakaroto Ah, maldición Ahora le puede ganar Ahí carajo Pero bueno No importa No importa No importa nada No importa nada De batallitas lunares Solamente necesito Un full power Y le ganaría Un full power Un full power Voy a hacer más rápido Para cargar Que tú Trolley Ahora sí Toma ¿Querías que podías ganar? No, Trolley Toma Casi me ganabas ¿Eh? Les mostraré De lo que son papás Zamasu Bien, Kakaroto Existe una buena batalla Aunque no le tocaba Pelear a Kakaroto Con él En realidad Que le tocaba Pelear con él Era Era ¿Cómo se llama? Bellito en realidad Era el que tenía Que pelear con él Pero bueno Son cosas que pasan Ahí Me olvidé Pero igual Kakaroto hizo una gran batalla Nada que reprocharle Bueno, solamente queda Este Este personaje HANDO PACK Muy bien Muy bien Ahí está Por acá Por allá Por acá Por allá Por todos lados El HANDO PACK No lo puedes esquivar No lo puedes esquivar Hasta que termine Este Bellito Dándole otra paliza Si se la dio En Super Saiyan Blue Porque no se la va a dar acá Ahí va Toma No puedes hacer nada Lo siento mucho Toma Full power Velocidad, velocidad No, puta madre No la hice rápido No la hice lo suficientemente rápido No, no ¿Dónde está? ¿Dónde está? Por acá Víjame, víjame ¿Por dónde me ves? No me ves 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 Ahora sí Ahora sí me ves Pero un poco tarde Ahí va Otra vez Como pa A ver si lo agarro No, esta vez sí Se me leyó bien el movimiento Bueno, podría ser el full power Pero no Vamos a golpearnos Vamos a golpearnos Vamos a golpearnos ¡Ah! ¡Eh! ¡Golpea! ¡Golpea! ¡Ole! Ven, 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 ven Te estoy esperando Te estoy esperando Te estoy esperando ¡No! ¡Suéltame! ¿Qué te he dicho que me agarres? Agárrame esto Si quieres ¡No! Ahí va ¡FULL POWER! ¡Ah! ¡Fuera! No, ya me cagó otra vez ¡Oh! ¿Quién le vas a ganar, weón? ¿A quién le vas a ganar, weón? ¡Eh! ¡Eso no me lo esperaba! ¡No me lo esperaba! ¡Ah! Por un poquito, weón Eso que no me lo esperaba Si me hubiera Si lo hubieran sabido En un momento Ya le hubiera ganado, eh No pasa nada Contigo, Zamasu No tienes el nivel ¡Vapu! ¡No! ¡Eso es todo! ¡Ay, mierda! No caí No cayó Me leyó el movimiento ¡Vamos! 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 Mira, estoy muy bueno contigo, eh No hay forma de que ganes ¡Toma! Bueno, igual este Zamasu Menos mal no es el Zamasu Checado de vida, weón Si no me demoría tres Me demoraría un montón Eliminarlo Así que Buena, buena, buena Está esquivando bien Pero yo también sé esquivar, eh Yo también sé esquivar ¿Te gustó esa? ¿Eh? ¿Te gustó? Ven, ven, acércate ¡Dale, dale! Ahí No cayó No cayó En la grulla, weón En lo Karate Kick Ahora ¡Ey! Ven, ven, acércate ¡Ojo! Buena, buena Bueno, por ahora ¡Oh, mierda! A ver ¡Toma! ¡Vamos! ¡Bellito! ¿Qué te dije? ¡Bellito es invencible! ¡Oh, mira! ¡Oh, mira! ¡Le rompí! ¡Le transformó, weón! ¡Oh, mira! ¡Eso está muy bueno! ¡Toma, toma, break! ¡Lo dejamos así como en el landing, weón! ¡Muy buena, muy buena! ¡Muy bueno! ¡Muy bueno! ¡Eso me gustó ese detalle! ¡Ese detalle está bueno! Creo que porque le rompí la ropita dañada Seguramente es esta Es esta la ropita dañada No, ya cagaste, Zamasu Ya cagaste, Zamasu No importa lo que hagas Ahora Yo también tengo el full power Ahora se acabó ¡Acércate! ¡No! ¡No, no, no! ¡Basta! No, la cunche de tu hermana, Zamasu No seas tonto De esta distancia no puedes Ahora Por hacer tu pose estúpida Tengo un regalo para ti ¡Toma! ¡Adiós! ¡Listo! ¡Y se acabó! ¿Qué dices? ¿Quieres seguir jugando? Muy bien, muy bien Buena batalla Me gustó la batalla Me gustó sobre todo Haberle ganado con ese poder Es raro que le gane La verdad siempre la máquina me lo gana Pero ¿saben por qué le pude ganar? Porque ya sabía Ya cuando me iba a tirar el poder Yo ya sabía que lo iba a atacar Con otra técnica Menos mal y salió bien Pero bueno Pero bueno, nada A ver si me gustó Si iremos con más de la lotería Si van apoyando Si quieren más lotería Apoyen Pues el apoyo es importante Así que nada Pues gracias por su tiempo Y gracias totales Chao, chao Un abrazo ¡Gracias! 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 por ahí donde el otro pero igual